Hola gente, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a mi canal León Sonido Virtual, yo soy León y en este vídeo te quiero mostrar una medición de auriculares de unos In-Ears que son de la marca 64 Audio y la medición que quiero hacer, la prueba que quiero hacer realmente es cómo se comporta cuando medimos estos auriculares con y sin el atenuador estos auriculares de 64 Audio traen un taponcito acá que se puede cambiar puede cambiar por una atenuación distinta, 15 dB, 20 dB, etc. y lo que quiero probar es qué pasa cuando no estoy usando el tapón porque particularmente para el artista que trabajo, que es Manuel a él le gusta mucho escuchar ambientes, el público y aparte no le gusta sentirse encerrado entonces yo estuve probando y quitándole los tapones se escucha bien y se escucha un poco de ambiente para no sentirse tan cerrado entonces antes de ofrecerle esta opción quería probar qué era lo que pasaba en la respuesta en frecuencia en la fase cuando yo quito el tapón entonces en este vídeo vamos a ver esa comparación muy bien, ¿cuáles son los elementos que tengo? tengo una interfaz que es esta Vocaster 2 de Focusrite después les voy a hacer un videito porque está genial esta interfaz y lo que estoy haciendo es saliendo de la salida de auricular justamente al in-ear para tirar el ruido rosa y el micrófono lo estoy conectando en el canal 1 y tengo un ISEN COM con el adaptador para medir in-ears auriculares que es el modelo M7 y esos son los elementos que tengo en este momento para hacer la medición tengo abierto el SMART 8 y ya tengo configurado todo para que funcione saliendo por la Vocaster y en la medición también tengo la Vocaster 2 el micrófono del host y el ruido lo estoy generando internamente desde el SMART vamos a tirar ruido rosa y prender la medición tengo activado el Vine Delay automático y ahora vamos a la parte difícil que es encontrar el punto donde estamos haciendo bien la medición me funciona mejor con la mano derecha por eso de pronto tapo la cámara lo que tengo que lograr para hacer una buena medición es que la coherencia esté plana si en baja de frecuencias como en este momento no está plano significa que no estoy teniendo una medición correcta todavía no logro hacerlo bien A ver ahí Ahí fue Vamos a capturar eso Me hicieron Creo que justo Justo se me empezaba a desconfigurar acá Pero bueno, más o menos es esto Ahora vamos a sacar este tapón Y acá Este atenuador Yo le digo tapón pero es un atenuador Lo voy a dejar por acá Y voy a hacer lo mismo Voy a tratar de conseguir La respuesta Con la coherencia buena Con una coherencia buena Pero ahora Sin este tapóncito Fíjense que quedó ahí El huequito Y vamos a repetir Ahí está La coherencia se logró Poner bien Más de vuelta Y ya está Y ya está Y ya está bueno no quedó perfecto pero para no hacer tan largo el vídeo porque yo sé que ya lo logré y más o menos la gráfica es así y logramos tener una coherencia bastante buena no la perfecta pero pero nos acercamos bastante y es que justamente la parte difícil son los graves o sea que no salga nada de acá voy a probar una última vez mientras tanto te recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales como león sonido virtual tanto en tiktok como instagram youtube facebook en internet en patreon tengo mis cursos tengo aplicaciones también entonces buscarle a un sonido virtual y bueno les voy a mostrar la medición cuando logré hacerlo esta es la que acabo de hacer y justamente al sacar el tapón se pierde bastante graves y acá tengo justamente las mediciones está la medición de con el tapón con el astenuador perdón acá ven que no se logró perfectamente la coherencia y está como un poquito saltada pero más o menos es lo que lo real acá lo tengo con la coherencia perfecta en todo el rango de frecuencias y esto es lo que como se comporta el auricular el color cian este este es el que acabamos de medir que la medición es más o similar bastante parecida y este es el resultado que yo tuve con esta coherencia hace un ratito que lo estuve midiendo donde se pierde bastante los graves no se pierde absolutamente yo lo estuve probando inclusive en los soundchecks que hemos tenido anteriormente hace unas semanas y esta pérdida no se siente tanto no es tan tan notoria como que se quedó sin graves completamente y aparte bueno el refuerzo de todos los subs que tenemos en el escenario del PA etcétera hace que esto no sea tan notorio pero bueno me parecía que era lo más obvio de que sucediera esta es la medición que hicimos recién acá está un poco más exagerada la pérdida pero la coherencia no está tan buena entonces yo creo que confiaría más en que esta es la pérdida la rosadita esta sería la pérdida en bajas frecuencias del auricular al usarlo sin el atenuador lo voy a probar y les voy a contar también los resultados que vaya dando en el show a ver si lo utilizamos así y nada eso era todo lo que te quería mostrar por este vídeo espero que te haya servido te recuerdo puedes seguirme en mis redes sociales suscribirte a mi canal de youtube que es acá justamente seguirme en tiktok estoy subiendo bastante contenido diferente también tengo un podcast me pueden encontrar en todas las plataformas de podcast como el de apple el de amazon el de google el de spotify ahí estoy con el podcast y nada te invito a que si te interesa algún curso de ajuste de sistemas de rf de consolas de mezcla de riders etc puedas visitarme en mi patreon que también aparezco como león sonido virtual están todos los links abajo en la descripción de este vídeo así que sin más nos vemos en un siguiente hasta la próxima ۚ ۶ ۶ ۶ ۶ ۶